Esteban N., El Ojos, identificado como líder de la Unión Tepito y operador Teicartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y cinco de sus cómplices fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General de la República, FRGR, con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, al cumplimentar este miércoles cinco órdenes de cateón inmuebles de la Ciudad de México y del Estado de México. El Ojos es considerado por la FGR como el principal distribuidor de drogas en las alcaldías Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, así como en el municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, para detectar organizaciones criminales con presencia en la capital del país y Estado de México, se ubicó a Esteban N. y cinco cómplices en diversos inmuebles de la capital del país y del Estado de México, en algunos de los cuales se localizaron diversas drogas. Por lo que, el personal de la FGR, Ejército y Guardia Nacional cumplimentaron cinco órdenes de cateo a igual número de inmuebles ubicados en la capital del país y Estado de México, deteniendo a Esteban N. en flagrancia delictiva y cinco presuntos cómplices a quienes se cumplimentaron órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. En tres de los domicilios cateados se aseguraron diversos paquetes conteniendo una hierba verde con características propias de la marihuana, así como diversos envoltorios conteniendo polvo blanco con propiedades similares a la cocaína, informó la FGR. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, con lo que se asesta un duro golpe a las células dedicadas al tráfico de drogas en dicha región del país, señaló.